en el Agustino, ¿verdad? Se ha roto una tubería de agua. Vamos a ir con eso más adelante porque tenemos que regresar con los colectiveros porque efectivamente Marcos Matías tenía la información respecto a una paralización de colectiveros en la zona de Manchay y ahí estamos viendo que ya hay una movilización con policías que están acompañando esta movilización. Cuéntanos Marcos. Sí, estamos en este momento junto al grupo de colectiveros que están marchando hasta el momento de manera pacífica por prolongación Javier Prado. Ellos están reclamando en medio de diferentes temas el tema de esta nueva papeleta que está imponiendo la Ato. Vamos a conversar con algunos de los representantes. De repente, ¿qué tal? Buenos días. Ustedes están en diferentes puntos de Lima, están en Manchay, están también acá en Ceres. ¿Cuáles son sus demandas? Bueno, hoy en el día el pueblo colectivero se ha organizado Lima y Callao para hacer sentir su voz de protesta en contra de las multas abusivas del Ato. Y estamos pidiendo que la autoridad del Ato reglamente el colectivo. Quiero decirle a la autoridad que el colectivo está formalizado mediante la ley 27.181, su reglamento del decreto supremo 017, artículo 52. Habla claramente en el punto 5 del auto colectivo. Aparte de ello, queremos dejar en claro que el Ato viene convirtiendo a uno en contra de nosotros los colectiveros llevándose los vehículos al depósito, poniendo una multa de 19.800. Pero hay un tema que no está observando el Ato. Nosotros vamos a iniciar las acciones legales en todo lo que resulta responsable de los funcionarios del Ato. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad es inviolable, según el artículo 70 de la Constitución Política de Perú. No vamos a permitir, no vamos a permitir que nuestros vehículos lleven al depósito. Pero quiero dejar en claro, nosotros queremos la reglamentación, queremos trabajar formalmente. El pueblo quiere trabajar formalmente y estamos pidiendo al Ato que reglamente el colectivo. Que reglamente el colectivo. Es más, quiero decir al Ato que están poniendo la multa, desconociendo su propia norma. En la ley 30.900, en su última disposición transitoria, dice que el Ato, mientras no reglamente el servicio de transporte público, va a venir trabajando con las ordenanzas de Lima y Callao. Pero sin embargo, vienen sorprendiendo a nuestros compañeros transportistas y están poniendo la multa de 12.800, transgrediendo la norma de mayor jerarquía. ¿Cuántos colectiveros más o menos son los que están agrupados en este grupo? Sabemos que están en Manchay, sabemos que están acá en prolongación Javier Prado. ¿Cuántos son? ¿Cuántas familias estamos hablando más o menos? Mira, entre Lima y Callao somos aproximadamente 200.000 colectiveros. Todos están, digamos, organizados con ustedes, están aquetando el paro el día de hoy. Hemos visto en Manchay bastante gente esperando los colectivos. No hay colectivos el día de hoy. Además, yo quiero dejar un mensaje al público usuario y a todas las autoridades. Quiero hacer un llamado al presidente del Congreso, a la Defensoría del Pueblo, al Ejecutivo y a la Ministra de Transportes y a la Presidenta. ¿Qué quiere decir? Hoy, hoy, con esta marcha pacífica, estamos dejando, estamos demostrando claramente que los corredores complementarios no se abastecen. El servicio complementario ha colapsado. Hoy estamos evidenciando que hay gente en cada padrero, hay público usuario, regados como hormigas. Hoy, ¿qué quiere decir? Nosotros, como colectiveros, somos una alternativa necesaria, que estamos presentes. Esa es una realidad actual, una realidad actual y necesitamos la reglamentación del colectivo. Una consulta, caballero. Con respecto a un audio que circuló en las horas de la noche el día de ayer, donde se incitaba de alguna manera la violencia. Este descarta completamente cualquier vínculo con este tipo de violencia que se anunció en un audio, supuestamente en WhatsApp. Mira, hoy estamos demostrando aquí que somos conductores, transportistas y no somos delincuentes. Estamos en una marcha pacífica. Deslinda entonces de cualquier acto vandálico que se pueda realizar. Esperemos que eso sea así, Marcos. Vamos a estar pendientes. Ellos tienen todo el derecho de protestar. La protesta es un derecho. La policía está ahí para garantizar el orden. Y esperemos que ningún vehículo se vea afectado. Así que vamos a estar pendientes también de cómo se va realizando esta movilización. 7.57.